Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar jugando salva a la chica, obviamente esta es la parte 3 como me encanta este juego voy a seguirlo jugando hasta donde más podamos miren estoy viendo que esta área donde está, donde dice el room, le damos ahí y ahí podemos también decorar acabo de poner esa ventana con esa cortina y así sucesivamente podemos ir poniendo paredes y también en el suelo, así que también está bastante interesante pero yo obviamente lo juego para pasar el tiempo un ratito, porque me gusta esto está bien cool, así que vamos allá, ok viene un perro, oh my god, ok viene un perro, viene un perro ¿qué hacemos? ok, no sé si tirarle ya la carnecita porque otras veces ya lo hemos hecho obviamente funciona o simplemente asustarlo con un, ¿qué es eso? como un tigre, vamos a ponernos esto ajá, perfecto, sí porque he entendido que en el mundo no se puede estar repitiendo tanto ok, estamos aquí con algo, una persona oscura, obviamente no voy a tener alguna bomba eso sería lo peor que podría pasar porque explotaríamos todo, así que voy a tirar un dardo vamos a ver qué sucede, ah ok, perfecto, si pues te imaginas, nos explotamos todo y es como que no tiene nada de lógica, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? que usamos, que usamos, que usamos, ok, vamos a usar la herramienta del medio ah, ok, era para la luz, jajaja, era para la luz ok, luego ella nos dijo que no podíamos usarlo del medio, eso vamos a usar una pesa, no sé para qué pero vamos a usar una pesa, este, no entiendo para qué, de verdad, es en serio oh my god, se convirtió en Popeye, ¿qué es eso? oh, ok, estamos caminando por aquí, de lo más tranquilo, de lo más relajado vemos que algo sucedió, todo esto está destrozado, ¿qué vamos a utilizar? ok, pienso yo que un zafagón no va a ser lo correcto, eso es una sombrilla vamos a ver si funciona o no funciona, ajá, que no funciona, no sé para qué vamos a usar el zafagón pero dice que usamos el zafagón, ok, vamos a ver, el juego nos dice que usemos un zafagón en serio ¿es en serio? ok, sigamos caminando aquí no se usa lógica, mi gente, no se usa lógica vemos un carro, ¿verdad? que está patas arriba ¿qué vamos a hacer? este, romperlo, no creo que sea la solución solo vamos a usar esto pero ¿qué está pasando con este juego? ok, según esto vamos a estar utilizando exacto para romperlo no sé por qué, porque lo vamos a pasar por encima y nos podemos cortar pero según el juego no nos podemos cortar, no sé qué está pasando con este juego ok, en este juego yo no sé, yo no sé si pensar o no pensar estamos viendo una alcantarilla, yo no sé, vamos a poner un ratón porque yo no tengo ni idea ok, perfecto ajá, seguimos caminando ¿qué va a pasar? ¿pasamos esto? sí, ok, ahora mismo estamos caminando por la nieve por aquí hay razón obviamente que vas a tener frío porque estás con un traje ¿quién va para allá? así ok, si te comemos un chile obviamente te vas a calentar y si tienes una fogata también las dos son buenas no sé cuál usar, vamos a usar el fuego ¿sí? no, ok un chile ok, que vamos a estar utilizando el chile ya este juego nos enseñó que cuando vayamos para la nieve nos llevemos un chile porque nos vamos a enchilar ok, perfecto así vamos a estar calientito nada de abrigo, nada de nada ok ok, aquí vemos un animal que no me sé ese nombre bien ok, este es que yo no lo quiero dar pero ají no sé si le echo agua se va a congelar ay, no le quiero dar pero pienso que va a ser eso lo correcto como los juegos sí, ¿ves? como los jueguitos esos que están en las máquinas ok, aquí estamos viendo un hueco en medio de la nieve en el hielo que si caemos obviamente sabemos lo que nos va a suceder yo pienso que tiene que ser el cubo de agua porque así lo va a convertir en hielo vamos a ver ajá exactamente porque obviamente si pones una tabla conociendo este juego se va a romper se va a romper de nada ok, seguimos caminando por la nieve nos encontramos un muñeco de nieve muy grande ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? no, porque nosotros necesitamos caminar y no, no podemos pasar por el lado tenemos que pasarle por encima porque nosotros somos nosotros este, me imagino yo que obviamente poner el calor del sol y así se derrite vamos a ver si es cierto ajá, exactamente no, ella tenía que pasar por encima del muñeco de nieve ok, ahora nos encontramos un oso ¿qué tenemos que hacer? pienso yo que darle comida si no te lo sentar el comida y los benditos anuncios siguen ok, vamos a ver este obviamente una flor no creo que sea para nada lo correcto así que vamos a estar utilizando ajá, el panel de nieve dije de nieve de abeja mira, nos atacó porque eso no puede ser eso es pillería so, ya vimos que es estirar una flor es en serio bueno, obviamente yo he escuchado que cuando venga un oso tú te tienes que hacer el muerto y cuando te haces el muerto el oso es verdad no te ataca oh my god pero yo no sé cuán real sea esa información pues cuando la persona ve un oso lo primero que va a hacer es correr ok, por lo que estoy viendo ella está pensando que tiene hambre es la buena bueno, no está pensando es que tiene hambre así que ¿qué vamos a hacer? llamar no va a ser la mejor solución ¿por qué? porque aquí no va a venir un helicóptero en medio de la nada aunque en este juego es capaz de que venga en medio de la nada o sea, vamos a darle la carne ajá, porque también ella sacó una fogata a ver hay que llamar porque el juego es a loco es a loco pues aún vamos a hacer lo que el juego dice vamos a darle entonces al teléfono ¿quién nos va a traer la comida? ok cayó desde el cielo del cielo cayó mi gente seguimos caminando esa mujer tiene mucha fe seguimos caminando en medio de la nieve ya es de noche ella tiene sueño ¿verdad? quiere dormir vamos a ver ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? vamos a poner un camping ¿un camping? no, tampoco ok, le cambié la ropa como están viendo ahora ella tiene sueño vamos a ver ahorita utilice no sé si lo pudieron ver pero utilice el camping y el bendito juego me dice que no porque pasó un viento y se llevó volando eso vamos a usar la pala no sé para si usamos una pala pero vamos a usar una pala ok de la nada como sabe esto formamos un iglú ok el juego nos sigue sorprendiendo con su lógica ok se cayó se va a quedar congelado de lo más seguro ok vamos a ver que tenemos que utilizar un salvavidas aquí no creo que sea lo correcto subamos una tetera una tetera calentó el agua ¿verdad? perfecto anden con una tetera y de esa manera ustedes se van a poder enfriar digo calentar ok ahora tenemos aquí un perrito para que cobra que vamos a hacer ponerle un hueso ¿verdad? no, no es lo correcto ok vamos a estar utilizando entonces la caña ajá con la caña con el hueso pues te demora damos esa opción primero y obviamente lo voy a acogir que se me ha enseñado que tenía hueso este juego y sus lógicas de verdad ok vamos a ver que tenemos que hacer ahora ok vamos a ver que tenemos que hacer ahora yo estoy como ella perdida este no sé si le doy vamos a ponerle un rato me imagino yo que el ratón va a hacer correr al perro vamos a ver si es cierto exactamente si pensé un momento de darle el pedazo de pollito ok vamos a ver que tenemos que hacer aquí ok si ponemos lluvia que sucederá ay por qué razón me está diciendo mi lógica que uso unas alas porque el juego es especial ay mi madre yo no sé si yo grado reírme con el juego este nada vamos a estar utilizando la nube no sé para qué va a servir pero vamos vamos a ver para que sirve es en serio es en serio no pero con el arcoirino se cae pero con las alas sí se cae ok vamos a ver qué podemos utilizar tenemos fuego y tenemos una caja vamos a usar una caja vamos a usar una caja ahora a ver si funciona no no funciona esta vez es un fuego oh my god pues vamos entonces a estar utilizando el fuego vamos a ver un momento pensé usarlo pero dije no vamos a usar la caja porque el juego es loco y hasta aquí llegó este juego o hasta aquí llegó mi paciencia con este juego mentira está divertido sinceramente a pesar de que en este juego no se puede utilizar lógica porque obviamente no va a funcionar pues ya saben para que se diviertan un ratito ustedes o sus niños verdad así que nada pueden ir también a visitar mi lista de reproducción donde tengo otros jueguitos que también están bastante interesantes así que nada espero que les haya gustado si les gustó denle like compartan el video y nos vemos para la próxima bye